Saludos, mi nombre es Yomaira García y en la noche de hoy estoy súper contenta. Me estoy aplicando aquí mi aceitito de valor. Me encanta, estoy súper emocionada porque estoy más pronto de ver a mi hijo de lo que pensé. Huele súper rico. Pero hoy, con ese propósito, les voy a compartir una receta de cómo puedes preparar tu desodorante con hiel de aloe vera. En este caso voy a hacer un desodorante de hiel de aloe vera tipo Rolón para mi niño. Estuve recientemente en el día de ayer en un taller, en un Zoom, donde compartí con algunas chicas de cómo preparar diferentes recetas y ayer en un momentito, miren, aquí les muestro. Preparé mi propio desodorante Rolón con el hiel de aloe vera. Ya lo había preparado, también se puede preparar así en spray líquido. Oh, también lo tengo este que está aquí, que este fue con aceite de coco. Este es más de consistencia sólida, para el que no le guste así tipo hiel. Miren qué bien quedó con aceite de coco y mis aceites esenciales de Young Living, por supuesto. Pero, ¿qué vas a necesitar para esta receta? Vas a necesitar el principal, les voy a decir lo principal y lo que es opcional. Y el de aloe vera, este es el que yo voy a usar. Vienen diferentes en el mercado. Lo importante es que sea orgánico. En este caso, este es de consumo. Así que si lo puedo consumir, y aparte de que dice mucha información de que es 100% natural, es bueno también para aplicármelo en la piel. Porque recuerden que todo lo que nos aplicamos en la piel se absorbe. La piel es la primera línea de defensa que tiene el cuerpo. Y si queremos comenzar eliminando productos químicos, tóxicos de nuestro cuerpo, qué mejor que empezar con el desodorante. Eso fue lo primero que yo empecé eliminando cuando supe, me puse a leer las etiquetas de que eso contiene aluminio, contiene muchas cosas que nos hacen daño y está asociado a diferentes enfermedades. Así que de ahora en adelante me encanta preparar mis propios desodorantes. También si no deseas prepararlo, porque hay personas que no les gusta hacer sus cosas. Provee desodorantes ya preparados, sólidos, que ya vienen hechos. En este caso vas a necesitar un envase para el desodorante tipo Rolón. Este yo lo conseguí en Ebay. Es de 30 mililitros, vienen 4 asimismitos. Miren qué chévere. Vas a necesitar tus aceites esenciales que vamos a estar usando para el desodorante de mi niño, que es un niño de 7 años. Yelter Baby, cuncea, aceite de cuncea y purificación. Vas a necesitar una cápsula o si tienes vitamina E, el líquido, que también viene el líquido, pues lo puedes usar el líquido. Y también opcional, yo voy a estar utilizando aceite de coco orgánico. Me encanta, casi para todas mis recetas uso aceite de coco. Aparte de que me encanta cómo huele y es muy bueno y tratante para la piel, así que lo recomiendo. Vamos a comenzar la receta. Vamos a comenzar echando los aceites esenciales. La cantidad de gotas, eso varía, va a ser de acuerdo a tu preferencia. Yo le voy a estar echando unas 5 gotitas de aceite de Gentle Baby. Esto es un aroma que está dirigido hacia los niños, hacia los bebés. 3, 4 y 5. También otro uso que tiene este aceite, por si no sabías, nos ayuda a nosotras las mujeres y también a hombres para preparar diferentes recetas suero faciales y ayuda a controlar la aparición de arrugas en la cara. Así que ya sabes otro uso que le puedes dar a este aceite. Le vamos a estar echando 5 gotitas del aceite de cuncea. Este aceite tiene más o menos las mismas propiedades del aceite de tea tree. La diferencia es que el olor es, pues, es menos fuerte y también nos ayuda a controlar, como es para el área de la sila, pues, ese mal olor. Así que vamos a echarle unas 5 gotitas. Aclara las asilas. Si las tienes oscuras, nos ayuda para muchas cosas. Te invito a que busques más información. Si tienes el teléfono iPhone, en la aplicación que les voy a mostrar la foto por aquí, My Essential Oil, ahí puedes encontrar información. O si buscas en Google o en Yahoo, información uso sobre el aceite, tal que te estoy mencionando, te va a aparecer muchísima información. Vamos a utilizar aceite de purificación. Aceite de purificación. Este aceite, en este caso para el desodorante, nos ayuda a controlar los malos olores. Así que le voy a estar echando de este unas 3 gotitas. 3 gotitas. Entonces, ahora vamos a echarle una cápsula de vitamina E. ¿Por qué vitamina E? La vitamina E actúa como antioxidante. Así que nos ayuda a preservar de forma natural nuestro desodorante. ¿Por qué? Porque estos son desodorantes que no llevan componentes tóxicos, que mayormente cuando tú compras las cosas ya preparadas en las tiendas, pues, le echan preservativo. Y todo eso nos hace daño. Pues, queremos preservarlo de forma natural. Estoy por aquí haciéndole un orificio a la cápsula. Si lo tienes líquido, también lo puedes utilizar líquido. Vamos a echarle una cápsula. Y en este caso, este desodorante, el mío yo lo tengo aquí en el cuarto porque lo tengo todo el tiempo en aire acondicionado. Pero si vives en un área que haga calor, pues, te recomiendo mucho que lo guardes en la nevera para evitar que se te vaya a dañar. Igualmente, el de barra de coco, también lo guardo en la nevera. Ya le echamos una cápsula de vitamina E. Ahora vamos a echarle aceite de coco. Vamos a echarle este que tengo aquí detrás, pero lo tengo aquí ya, que se me hace más fácil para cuando voy a servirlo a preparar mi receta. Le vamos a echar un chorrito, no tiene que ser mucho, miren, un gotero, más o menos la mitad del gotero. Vamos a echarle esa cantidad. Y ahora simplemente vamos a rellenarlo con el gel de aloe vera, que esto viene actuando como si fuera el gel portador para pasarnos el desodorante. Tú puedes prepararlo. Pues, si no lo quieres que te quede, este yo lo hice con el gel natural, no le eché agua, ni agua de mamelis, nada. Lo rellené con gel completo, pero si no lo quieres en esta textura así, tipo gel, tan gel, pues le puedes echar menos gel y lo rellenas con agua. Pero a mí me gusta así, puedes ir probando, cada quien le gusta diferente. Lo voy a rellenar completo del gel de aloe vera, porque así es que me gusta como queda la textura al momento de utilizarlo. Vamos a rellenarlo completo, según hice el mío. Y de verdad que en mi caso me funciona, tal vez al principio, si estás acostumbrado todo el tiempo a usar desodorantes comerciales, pues te cuesta un poquito de trabajo adaptarte. Pero yo lo he usado ocho horas para estar en mi trabajo y de verdad que me ha funcionado muy bien. Hay un aceite que no lo tengo, pero se llama, apúntalo, el aceite de petigram, que hay personas que tienen mucha sudoración en el área de las asilas. Lo recomiendan mucho para hacer este tipo de receta, le puedes añadir también ese aceite para controlar el exceso de sudor. Miren cómo quedó, simplemente ahora lo que voy a hacer es mezclarlo, ya le puse su rolón, lo mezclo y ya está listo nuestro desodorante para mi niño con aceite de Gentle Baby, purificación y cuncea. Los aceites pueden variar, tú puedes hacerlo con aceite de lavanda, eso es lo bueno de esto, que tú puedes, un tiempo se te acabó, ahora quiero hacerlo de lavanda, de pizza and calming, huele riquísimo. Ese aceite puede ir variando, pero dependiendo, si es para un niño, un adulto, una niña, pues los olores de los aceites van a ir siendo de tu gusto. En este caso, el de Gentle Baby para mi niño me encanta. Así que ya le tengo aquí listo su desodorante. Que pasen linda tarde, linda noche, Dios les bendiga mucho y espero que les haya gustado esta receta. Cuídense mucho. Bye, bye.